Quiero que brinden conmigo aquellos que me apreciaron Hay que hacer la fiesta en grande y que se oigan los disparos Que toquen grupos norteños y al fin todo está apagado Como se los dije un día, quiero una fiesta perrona Cuando me vaya del mundo y me lleve la pelona Les iba a dejar pagado para una fiesta nonona No quiero escuchar lloridos ese día de mi velada Mejor cantenme corridos, de rezos no quiero nada Y quiero al pie de mi caja, puras viejas encueradas Que como dijo el navegante ¡Aguéu! Todo quiero diferente, para dejarlo en la historia Y se de cuenta San Pedro, como fue mi trayectoria Y a ver si por medio de eso, me facilita la gloria Todos llenos de alegría, quiero verlos disfrutando Y aunque yo no tenga vida, todo voy a estar mirando Quiero alegre mi partida, no los quiero ver llorando Así lo pedí yo en vida, para que no haya problemas Y se avientan unos pases, despuesito de la cena Eso si pura alabada, para que valga la pena El último reventón, solo para estar reunidos Y cuando esté en el panteón, me cantan buenos corridos Bajo sexto y acordeón, y hasta nunca mis amigos Bajo sexto y acordeón, y hasta nunca mis amigos Bajo sexto y acordeón, y hasta nunca mis amigos